Mérida Vamos a viajar en un autobús que gracias a la generosidad del General por su bienvenida Bueno para mi es verdad un orgullo, satisfacción de que las niñas, verdad niños que ya son, van naciendo y ya tienen actitud de campeón ¿Por qué? Porque yo nací en la nueva educación de los representantes Felicito a los representantes por darles el apoyo a sus niños Tiene que ser así, mis padres también me apoyaron en su momento y gracias a ellos, fíjense, mi reconocimiento será eterno Vuelvo con mi apoyo totalmente, te deseo todo el éxito del mundo Gracias Los felicito ya de antemano al salir, porque ya saliendo, ya son campeones Mucho, mucho éxito, y bueno los estoy esperando, cuando lleguen y regresen me invitan para... Ñpí, mío